Esa es la alerta que lanza un grupo de científicos estadounidenses, quienes advierten que el gobierno de ese país está financiando con dineros públicos unos peligrosos experimentos que podrían desatar una pandemia. De hecho, el riesgo que implican estas investigaciones había llevado a que se suspendieran hace cuatro años, pero ahora las autoridades han vuelto a dar vía libre para que se desarrollen. El peligro, según los críticos, es que estos experimentos podrían abrir la puerta para que estos virus altamente contagiosos, algunos de los cuales no se han transmitido en humanos, puedan contagiar a miles de personas. Uno de los proyectos en la mira se desarrolla en la Universidad de Wisconsin, con fondos de los Institutos Nacionales de Salud, NIH, por sus siglas en inglés, la Agencia Pública de Investigaciones Médicas de. Según él, es poco probable que alguien quiera usar el virus como un arma, o que ocurra una explosión en el laboratorio o una falla en el sistema de ventilación que haga que el virus se libere. Lo que sí es más probable, dice, es que alguien cometa un error y quede expuesto a estos virus, lo transmita a otra persona y así comience un brote. Moritz, por su parte, sostiene que el proyecto es seguro y que representa un riesgo increíblemente bajo y gracias a ello recibió la financiación del NIH. Una opción, por ejemplo, sería tomar una cepa de gripe humana e introducirle cambios para hacerla más parecida a la gripe aviar y luego tratar de reparar esos cambios. Este método es costoso y complicado, así que según Lipsitch, mejor sería comparar cepas de gripe aviar y gripe humana, analizar sus propiedades y estudias sus diferencias. Esas metodologías no pueden llevarte muy lejos, dice. Los virus de la influenza son increíblemente diversos, así que no es que necesariamente puedas sustituir un virus de la influenza con otro virus de la influenza. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de HHS, por sus siglas en inglés, del cual depende el NIH, llevó a cabo una revisión a cargo de un grupo de expertos, quienes concluyeron que era seguro darle luz verde a las investigaciones. Sin embargo, un portavoz del HHS citado por la revista Science advierte que no se pueden publicar las conclusiones del panel, porque contienen información confidencial del laboratorio que va a desarrollar los experimentos, la cual podría beneficiar a sus competidores. Para Lipsitch, esa decisión privilegia los secretos comerciales de unos pocos científicos, por encima del derecho de los ciudadanos a conocer iniciativas que los podrían afectar. Moritz defiende el proyecto y afirma que el proceso de revisión fue transparente e incluyó el concepto de expertos internacionales y audiencias públicas. Según reporta Science, quienes trabajan en esta investigación deben cumplir con unas normas que incluyen, avisar de inmediato a las autoridades si identifican una cepa de hora 5N1 altamente peligrosa y que se pueda transmitir entre los hurones a través del aire, o si desarrollan un agente contaminante que sea resistente a las drogas antivirales. Cualquier experimento que ponga en riesgo la vida de un humano, debe ser uno de los experimentos más importantes del siglo, debe ser algo muy especial, dice, y nadie ha explicado que tiene de especial este experimento. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.